Mujeres beneficiadas con la entrega de 70 brasieres con prótesis mamarias, confeccionadas por dos alumnos de la UVM, señalaron que esta es una labor excelente que les ayudará en su autoestima. Las mujeres apoyadas a través de la Fundación Mucam y Grupo Palmeras, que en coordinación con los alumnos llevaron a cabo la entrega de las prendas especiales, reconocieron las acciones hechas por estos jóvenes. Pues es una labor excelente. Realmente, pues para cada una de nosotras que hemos pasado por una mastectomía, pues esta prenda nos va a servir mucho porque finalmente a veces levanta mucho nuestro ego. Entonces, el sentirnos bonitas, como dijeran ellas al principio, como mujeres esa parte de la feminidad, ¿verdad?, que sentimos que en su momento perdimos, pues yo creo que con este proyecto que ellas han realizado, pues nos va a ayudar muchísimo. Muy bueno, muy interesante, ayuda mucho a las personas como yo que estamos en esta situación tan difícil. Es decir, sí es bueno que sigan con este trabajo, con esta labor. La felicito, una labor muy bonita, muy solidaria con nosotros, las personas que estamos enfermas. Bueno, y ya, gracias y felicitaciones. Agradecieron a los chicos su interés y dedicación en ayuda a la imagen de la mujer que padeció cáncer. Para nosotros, pues una alegría porque a pesar de lo que hemos pasado, ahora sí que no hay palabras para agradecer esto a los muchachos que lo hicieron. Y qué bueno que pensaran en nosotras que tenemos este problema. Que estamos muy agradecidas con esto que nos están obsequiando. Sí, y qué bueno que Dios los bendiga. Muchas gracias. Raúl Espinosa, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT. Gracias.